Yo estoy en el aeropuerto, estoy caminando por el marco y tengo como 27 horas o más de vuelo, entre escalas, aviones y todo, pero bueno, ahora voy a coger el primer avión que es hasta Copenhague, y luego en Copenhague cruce un avión hasta Delhi, y desde Delhi iré hasta Guadalupe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.